En otra parte, la Asociación Campesina del Catatumbo, en Norte de Santander, anunció que miembros de esta región del país también saldrán a marchar este próximo jueves. Pues así lo anunció precisamente uno de sus líderes, quien manifestó que el abandono del gobierno nacional es el principal motivo para unirse a esta movilización. Danilo Coronel, usted nos amplía esta noticia. Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta zona del país no solo será Azkankab, también se unirá la Marcha Patriótica Juventud. El abandono estatal y la poca inversión en el Catatumbo es factor clave que contribuyó a que estas organizaciones alcen su voz de protesta, aunado a los incumplimientos de los acuerdos de paz. Lo que nos mueve también a nosotros es el incumplimiento de la implementación del acuerdo. Continúa el asesinato sistemático de líderes sociales, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel de Norte de Santander también, digamos, esos índices siguen incrementando, siguen incrementándose un fenómeno de violencia en el departamento. De otro lado, aun cuando existe miedo por lo que muchos han denominado el día D o la hora cero, el llamado de Azkankab es a la paz y a la calma. Yo creo que siempre la disposición de quienes salimos como marchantes o quienes nos vamos a movilizar es expresando también nuestra voluntad de paz. Y creo que es lo que vamos a hacer este 21, ¿no? Esperamos de que la fuerza pública y demás entidades respeten la movilización. El llamado es a que prime el respeto, se garantice el derecho a la libre movilización, pero se blinde la seguridad, denunciando a quienes quieran infiltrar con actos vandálicos. Muy bien, las manifestaciones más grandes en Norte de Santander serán en Cúcuta y en la ciudad de Ocaña. El llamado es a la calma y no al vandalismo. Esta es toda la información desde Cúcuta, Norte de Santander, con la cámara de Arquemiro Daza, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.